Sé que estás cansada, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo para que más pasos Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche, y si te quedas que Cuando cruces la puerta, deja atrás tus dudas y tus remordimientos Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos Cuando te despiertes y me veas sonriendo va a tener sentido Todo el tiempo oído que he desperdiciado antes de estar contigo Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche, y si te quedas que Y si te exploro que, y si te entiendo que, y si te siento que Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche, y si te quedas que Y si te quedas que Y si te quedas que Vamos de cero, sin preguntas, sin reproches, sin te quiero Vamos de cero, que no importa entre los dos, quien va primero Vamos de cero, sin preguntas, sin reproches, sin te quiero Si hemos caído y nos hemos raspado Ya pasó, ya se fue, ya soltamos En fin ya veremos que pasa Me alegra saber que van bien las cosas Yo tuve momentos de espinas buscando la rosa Prefiero el sabor de nuestras victorias Tal vez si se puede Tal vez si se puede